El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, reportó que en los próximos días será regularizado. De acuerdo con información de El Informador, las estaciones de Zapopan y Guadalajara se quedaron sin hidrocarburo ante la demanda de los conductores por lo que los ciudadanos están preocupados por el desabasto registrado desde el pasado fin de semana, lo que podría agravar la situación. ¿Qué pasa con el gobierno de Jalisco y el federal? Esto se aprecia en el comunicado de Pemex, se hace un exhorto a los usuarios para que eviten compras extraordinarias de gasolina, ya que el abastecimiento se normalizará a la brevedad. Pemex apela a la comprensión y apoyo de la sociedad, pues con estas medidas la empresa busca evitar pérdidas económicas por el llamado huachicoleo. Round pushpin avanza. De hecho, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, indicó que el 50% de las 537 patrullas de la ciudad tuvo problemas para conseguir combustible, tanto que optaron por ir a otros puntos de la entidad para conseguir el recurso, mientras que los padres de familia indicaron que podrían no llevar a sus hijos a la escuela para evitar gastar la gasolina que queda en los tanques de los autos. Finalmente, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, informó que el suministro de combustible será normalizado en los próximos tres días, por lo que las estaciones de servicio tendrán abastecimientos parciales en lo que se normaliza la situación. Por nuestra parte seguiremos monitoreando la situación y las estaciones que cuenten con combustible para orientar a la ciudadanía. Atentos a las redes del arroba gobierno Jalisco. Enrique Alfaro, arroba Enrique Alfaro, Januari 6, 2019 con información de El Informador, El Universal y Excelsior. Foto, Miriam Martínez y Fernando Carranza García, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.